Si tuvieras lo que veo, que eres uno en un millón No importaría de dónde vengo, pues vivo en una ilusión sin rumbo Sé muy bien lo que es el miedo, pero lo calma tu amor Cubro en un disfraz mi alma y puedes verme como soy Solo tócame, imagíname, górdame con tus palabras, haz mi verso Guíame, invéntame, sé que no puede ver, que me has robado el corazón Si tuvieras lo que veo, que eres uno en un millón No importaría de dónde vengo, pues vivo en una ilusión sin rumbo Sé muy bien lo que es el miedo, pero lo calma tu voz Cubro en un disfraz mi alma y puedes verme como soy Solo tócame, imagíname, górdame con tus palabras, haz mi verso Guíame, invéntame, sé que no pueda ver Solo tócame, imagíname, górdame con tus palabras, haz mi verso Guíame, invéntame, ciego el que me pueda ver, que me has robado el corazón Si tú supieras que mis sentidos se han transformado con mis latidos Si por instinto, si por instinto, haz mi corazón, haz mi corazón, haz mi corazón, haz mi corazón Jamás lo hago por lastimar Solo tócame, imagíname, górdame con tus palabras, haz mi verso Guíame, invéntame, ciego el que me pueda ver Solo tócame, imagíname, górdame con tus palabras, haz mi verso Guíame, invéntame, ciego el que me pueda ver, que me has robado el corazón